Siempre le pedían al pueblo apretarse el cinturón, ahora no, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Por ejemplo, no hay aumentos en los precios de la luz, no hay aumentos en el precio de las gasolinas, esto antes no les ha tomado en cuenta, no les importaba la economía popular. Entonces, ya no es lo mismo, también ya no aplica la frase famosísima y desde luego absurda de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. No, nuestro pueblo es honesto y es trabajador y es, aunque no le guste a los voceros del conservadurismo, es un pueblo bueno. El problema está arriba, los camajanes que se sentían los dueños del país, son los que están ahora más enojados, pero ya las cosas han cambiado.